Música Nosotros debemos de tomar en cuenta lo que es siempre la sanidad Antes, durante y después de una cirugía menor El área tiene que estar limpia Debemos de seleccionar un cerdo que se encuentre estable y esté saludable Para no tener problemas posteriormente Tenemos que hacer uso de lo que son guantes Para la parte de la protección de salud del operario También lo que pueden ser lentes Por cualquier saplicadura de alguna gota de sangre De igual manera para protección Lo que son hojas de bisturín También cicatrizante Vitaminas, antibióticos de amplio espectro Yodo como desinfectante Para poder iniciar lo que es la cirugía menor Se debe de colocar al cerdito en una posición Que esté él tranquila Si se castran cerditos que son menores De 20 días Se puede hacer sola perfectamente Porque los cerdos no tienen demasiada fuerza Pero si ya son cerdos con una edad mayor y con mayor peso Es necesario tener una persona que nos ayude a sujetar al animal Vamos a diluir lo que es yodo Con agua en una pana Esto es para realizar la desinfección De lo que es la parte externa donde están los testículos Que es el escroto Seguidamente vamos a realizar Lo que son cortes longitudinales Uno en cada testículo Para nosotros ponerlo El tamaño de esa herida puede ser de 2 a 3 centímetros No es demasiado grande Nosotros sostenemos lo que es el testículo con el dedo pulgar Hacemos la incisión Apretamos hasta que sale el testículo Lo tomamos con la mano Y nosotros en este caso podemos hacer Ya sea la técnica de torsión Podemos hacer uso también de lo que es Hilo de sutura absorbible O realizar un nudo con el mismo cordón Del cerdo Esto para prevenir lo que pueden ser hemorragias futuras Luego nosotros vamos a aplicar lo que es un cicatrizante El cual puede tener repelentes para insectos también Y una dosis de antibiótico de amplio espectro Y vitaminas para que ayuden al cerdito a recuperarse más fácilmente Luego de tener preparado todos los instrumentos a utilizar El veterinario o porcicultor realiza la técnica de cirugía menor Lo hacemos de este lado Hacemos la incisión Un corte bastante corto ahí para no peñarlo mucho Llamo el testículo Quitamos el conducto seminal Y el otro conducto Ya lo tenemos afuera Uno Lo dejamos acá El segundo Como les digo Cada quien tiene sus técnicas A mi me ha funcionado excelente esto Jamás se me ha muerto un cerdito Ni grande ni pequeño El de los que yo he castrado Gracias a Dios pues Todos han sobrevivido He tenido buenos resultados En su desarrollo En su desarrollo Ii que he necesitado Unos Ya está Ese es un cerdito A mi me ha funcionado En su desarrollo Y la que hay cosas Esa es un cerdito Te lo se Esa es un cerdito Esa es un cerdito Salta que hay Gracias por ver el video.